Uno de los proyectos insignia del presidente López Obrador, pero del que casi no se habla mucho, pues es llevar internet a las zonas más apartadas del país. Uno de esos componentes básicos va a ser la red de la Comisión Federal de Electricidad a través de su empresa subsidiaria Telecom. Y bueno, a dos años de gobierno ya se empiezan a dar los primeros pasos en esa ruta porque el presupuesto presentado ayer propone un aumento de 81% en el presupuesto precisamente para esta subsidiaria CFE Telecom e Internet para Todos. Vamos a platicar con José Luis Peralta, él fue comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la desaparecida COFETEL, y hoy es socio de Cierte Consulting. ¿Cómo estás, José Luis? Gusto saludarte. Hola, Darío, Rogelio, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo. ¿Cómo has visto tú el desarrollo de este proyecto que en estos dos primeros años pues no se ha visto mucho, no ha tenido mucha exposición lo que debe ser el garantizar el acceso a internet a las zonas más apartadas del país y que, bueno, pues tiene bajo su mando la Comisión Federal de Electricidad? Sí, bueno, a ver, mi opinión es, no hemos visto un plan desde el inicio del sexenio, se ha dicho que falta el tema de la estrategia digital, no está establecida, y más allá de la estrategia digital, el tema de la transformación digital, donde la conectividad es fundamental. Desde el principio se mencionó este proyecto en donde la Comisión Federal de Electricidad crearía una empresa, ya obtuvo su concesión, pero no hemos visto nada, no sabemos cuáles son los planes. Todos ahorita nos preguntamos, pues, este presupuesto, ¿cómo se va a usar? Cuando, pues, al parecer el presupuesto de este año ni siquiera se usó, es decir, no sabemos cómo es que va a aplicarse. Entiendo que son alrededor de 1.900 millones de pesos el presupuesto para el año que viene. Algo que veo positivo es que al parecer van a hacerlo de la mano de Altan, este proyecto de la red compartida, de una red móvil celular, que es la que daría la conectividad al usuario final. Y tiene asignado un par de hilos de fibra óptica de los que tiene CFE, los tiene asignados esta red compartida a Altan. Entonces, eso lo vemos positivo, pero no tenemos claridad. Es decir, no sabemos cuál es el plan nosotros con el proyecto. Nos parece insuficiente el presupuesto. Son alrededor de, pues, arriba de 83, 84 millones de dólares, más o menos, entiendo, dependiendo del tipo de cambio. Si hablamos del tipo de cambio del presidente, pues, puede ser mucho más, ¿verdad? Pero, este, es muy bajo ese presupuesto para darle una capilaridad y sobre todo robustecer lo que ya se tiene, dando capilaridad y penetración. Evidentemente, con la red de fibra no se va a dar el servicio al usuario final, pero es la red que soporta las redes de usuario final. Este, vemos insuficiente el presupuesto definitivamente. El proyecto de red troncal se estimaba en alrededor de 600 millones de dólares, cuando menos. Y aquí estamos hablando de 80. Entonces, no sabemos exactamente cómo es que vayan a usar este presupuesto ni qué efecto vaya a tener realmente en la conectividad. José Luis, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. José Luis, ¿cuántos mexicanos hay actualmente sin servicio, sin acceso a Internet? ¿Y qué tan complejo va a ser este proyecto cuando también se han hecho a un lado los proyectos que se tenían satelitales? Sí, bueno, a ver, el fenómeno de acceso a Internet, digamos, tiene dos componentes. El Internet en los hogares y el Internet móvil. Lo que ha avanzado muy, muy, de manera muy importante en los últimos años es el Internet móvil. Es decir, los usuarios de telefonía móvil ahora ya la gran mayoría tienen sus planes de datos y se puede considerar que estos usuarios tienen acceso a Internet. Pero por el otro lado, que es el tema de los hogares, y sobre todo hogares y poblaciones que ya no son tan grandes, que son más pequeñas, que la cobertura celular no llega, es a donde tenemos un problema. Estamos hablando de poblaciones que normalmente son alejadas y la importancia de la red troncar justamente era, y yo creo que sigue siendo, es acercar capacidad a esas poblaciones para que redes que conectan los usuarios finales puedan conectarse al resto de las redes, puedan conectarse a Internet y puedan dar servicios, pues, baratos, asequibles, y en algunos casos, pues, dependiendo de los planes del gobierno, pero, pues, gratis en algunos lugares. Por ejemplo, esto de la gratuidad, pues, no se sabe qué es lo que se piensa hacer, cómo lo van a hacer, en qué lugares, no sabemos nada, ¿no? Es importante la conectividad, es muy importante la conectividad para el tema de la transformación digital. Está sucediendo en todo el mundo y en México no está pasando. Entonces, sí es preocupante, ¿no? Puede ser una buena noticia que les den 81% más de presupuesto, el único problema es, híjole, pues, ya no les creemos tanto porque no sabemos de ningún plan, no hemos visto ningún plan, no hemos visto absolutamente nada, y entonces todos nos preguntamos cómo es que van a usar ese dinero para poder brindar la conectividad que hace falta, ¿no? Oye, José Luis, en la ley de derechos que se está precisamente sometiendo a la consideración del Congreso, los de la Secretaría de Hacienda metieron cobros, se están aumentando cobros de los derechos de uso y explotación de las bandas celulares en las 800 megahertz y 3.4 megahertz. Esto, pues, va en sentido, en totalmente sentido contrario a lo que mencionabas hace un momento. ¿Cuál es el riesgo de que se grabe o que se le impongan vía la ley de derechos estos altos gravámenes a la red o al uso o explotación de frecuencias? Pues, justamente lo que demuestra eso es que no hay un plan. Es decir, por un lado se dice va a haber 81% más para CFE para que instale fibra óptica, y por otro, el mismo gobierno dice vamos a aumentar los derechos que pagan todos los concesionarios para explotar esas bandas de frecuencia. Es contrario a un objetivo del otro. Si yo aumento los precios del espectro, disminuyo la penetración. Mientras más pague de espectro, menos invierto en infraestructura. Eso es una regla de tres básica que desde hace años se viene insistiendo, el espectro debe ser más barato si se quiere tener mayor penetración. Y ahorita la forma más rápida y eficiente de llegar a los desconectados es por tecnologías inalámbricas que usan espectro. Entonces, es un objetivo contrario totalmente, perdón, no es objetivo, es una acción contraria totalmente al objetivo que se busca. Entonces, por eso es que somos escépticos muchos de los que llevamos mucho tiempo en el sector. Respecto a estos anuncios, ¿no? Sea muy bien, 81%, y como lo dices, por el otro lado van a subir el costo del espectro. Entonces, no vemos claridad en absolutamente nada. Ya no es el resultado de no tener un plan, una estrategia. Llevamos prácticamente dos años y no hay un solo papel, formar lo oficial, que nos diga el camino para llevar conectividad, de qué forma y de qué forma se va a realizar la apropiación tecnológica que requiere la conectividad. No hay un solo papel. Por ejemplo, el teleeducativo resulta, y todos lo presumen dentro del gobierno, que las clases se toman por televisión. Perfecto, esa era la telesecundaria, eso ya existía. ¿Cómo es posible que en un mundo moderno, donde esté Internet, donde hay aplicativos y un montón de cosas para las plataformas educativas, el propio gobierno simplemente ni siquiera voltea a ver eso, aunque haya sido tarde, era momento de decir, vamos a ver qué hacer para conectar a los desconectados, vamos a meterle dinero a esto. Era la oportunidad. Y al parecer, pues, simplemente están convencidos que por medio la televisión los niños van a tener la educación que se merecen. Cuando existen herramientas tecnológicas que se están usando, en todo el mundo, como es el Internet y las herramientas que se instalan para poder aprovechar este Internet, y aquí ni en cuenta. Esa es la falta de planeación total, y eso es lo que está demostrando, es justamente este tipo de cosas como lo que anunció Hacienda, que lo anuncian al mismo tiempo de un aumento de presupuesto para otro proyecto, y son contradictorios. Pues, José Luis Peralta, excomisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y Socios de Cierte Consulting. Muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario, un saludo, Rogelio y Darío, y un saludo al auditorio.